bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les salgan todos nuestros vídeos necesito un lente urgentemente pues ya las malas luces lo que tenemos lente y somos independientes de ellos claro que es el tema de crazy k crazy k crazy k estaba retirado crazy k por un tiempo duró un par de días feo ahora sí pero tenemos como 20 sesiones hablando de jaylín aquí vamos a ponerla más virar tinchibirica ahí atrás ay dios mío y una mujer a ella tú sabes entonces entonces escuchaste el tema yo lo escuché en verdad te voy a decir la verdad yo escuché par de pedazos heavy y me dio ganas de escucharlo crazy k está igualito de la parte de crazy k como porque escúzame lo que hacen filtro en verdad pero yo siento como que los filtros en la mano de de que un ejemplo yo tengo mi canción y viene otro y se monta y pone su verso y yo sigo igual el único fiturin que yo vi que cambian todos se llama la chanty remy el clan y amenazas y cambian todo todo lo cambian pero después de los filtros ah y banda de camión remy de largo así le cambian todo el intro una parte del coro pila de vaina le cambian eso es lo que yo entiendo que deben de hacer con nosotros no pero está duro pero yo no te esperando más entonces nada más no es pero yo no estoy hablando nada más de ese sino de la mayoría de citrin que se hace por ejemplo mi canción tú te monta y nada más el pedazo tuyo que la gente va a escuchar porque ya el mío tan grande pero esta vez que ellos no van a meter compositores va a ser cerrado sí pero debe de mantener que sea activo y escribir ahí o a vaina o a este tipo de escribir el pila de maya y se le hay par de llama quito y duro yo voy a también compositor durísimo el pila de compositores que debiendo escribirse tema pero como eso es un dembow un dembow simple sabe que el demonio que hace media lengua como decimos nosotros dominicanos y se escucha heavy y se escucha bacano entonces ya y le soltó un pedazo ahí para pervercha y donde yo estoy no te conocí ni entonces pervercha ponte la pila que te la dejan caer o sea que donde ella está donde ella pisa no te conoce ni el idioma realmente sí no pero pero esto fue una verdad sí pero que ella está haciendo una la perversa está grabando con gente de aquí nada más que no tenemos parece que el manejo no le da para allá para llegar para aquel lado es internacional ahora interés internacional te estoy diciendo que la conoce a ti tiene un date manito para allá porque recuerda que ella musicalmente no es internacional su imagen internacional pero musicalmente si está subiendo y por ahí como que viene como la imagen está más arriba que la música no importa la imagen va a ir subiendo contigo la música va a ir subiendo con la imagen eso no es importante tener el 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 cómo que se dice esto el camino o poder hacerlo cámara lo hizo el alfa ya ya tienen que más de mano no importa manito te dura de lo que va a hacer yo creo que un featuring combiner con piel de gente con todo el mundo y ya 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 la conoce todo el mundo por la imagen no era la mujer del patrón 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 y después la mujer de chota chota no pero tú sabes que también ella va a su featuring según lo que o sea ya como que le hicieron una pregunta ella como que con quién ella grabaría ella dice como que con todo el mundo que ya no le para eso y que por ahí viene algo como con card y b verdad sí pero yo me lo imaginaba porque en la canción de de ella con su ex amiga la insuperable porque hay que decirlo así porque yo no ni sabe cuando vieron pero mientras tanto tú sabes que el intro fue caldiví cueros aprendan a no me tuvieron escuchado esa canción pero no puede ser mucho ya si esa canción es vieja la voy a depurar a ver que lo que es el intro de ellos es de caldiví de hecho yo pensaba que caldiví iba a salir en esa canción y nada más fue el intro que yo le he hecho pero está bien entonces caldiví realmente está musicalmente abatida pero le suma mucho a baño espérate lo de abatida lo dijo no la otra abatida entra 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 y busca caldiví caldiví ya tiene su nombre hermanito cuando ella quiere pegarse ya estaba pegando al mar como siempre pero no pasa nada si hubiera cribrado mundial o sea que tú dices que cribran un otro batido cribran está batido un trozo de tigres que andan por ahí como se llama no el único que no está batido aquí el número de allá afuera es que maté una luz la la música latina tumbó la música americana tú crees pero lo que acorda de él me ha escuchado del mundo entero un latino con latino el conejo entonces la ante la música americana una baila no es verdad e incluso no me la rey remol eso no tiene también también este tipo futuro futuro como te quiere decirle amenaza y mango la chant y donde toda la chant y un tema americano la chant y una pone remis que se amenaza y muchas de mujeres también ese flow que tiene amenaza y eso flow americano de cámara si ella una imagen una vaina y música que toda la música son un flow con ese tigre ya sabe que ya del 2020 para que llaman así hacer la vaina del solo música del pero hay pila de temas de amenaza y que se hicieron mundial que vaina que son el pan y ruin el primer éxito de amenaza fue la chanty ustedes sabían pero yo no el que sabe de música sabe que lo que no todo el mundo sabe eso compadre es la verdad y que no escuchaba él dice que él habla así como que porque por lo por lo es mentira la media lengua yo creo que no tú sabes que hay gente no también hay algo lo que tienen braque de algunos que se mamaban los dedos le ponían como una vaina así como arriba en el cielo de la boca para que no se mamaran los dedos le apoyaba y eso hace como que tú estás medio adentro también te acuerdas cuando te puso sábio la estuve durmiendo y tú me dices el dedo como viste toda la gente yo lo y la sábila lo que estaba en que era sábio a lo que muchos la conocen por a lo y bueno nosotros la conocimos por sábila entonces brother la música americana bajo pila realmente con los latinos acaban la industria de la música latina arrasó con toda esa vaina de que de música americana la música americana era un himno antes los tigres crie bravo el remol futuro yo te envíe el dídee como llama el otro tipo este también 57 y 50 igual también un tipo que tiene que tener un problema uno que tiene sacos de madurísima también este rapero que americano como se llama o marion también ese es el mejor para mí yo no sé lo que realmente la música no es la letra es el instrumental la melodía que le colocan a la música eso es lo que te da el ritmo porque hay pilas de más que como llama el tema de farruco se pegó pila no tipo de cuarentena no sé si qué lento no de farruco lo que queda una vaina vaina electrónica si no no yo tienen una mezcla de 150 ritmos y entonces los ritmos la canción que te ponen a eso te hizo americano tuvo una discoteca de ese día afuera son la colonia libana que te ponen unos temas que los tigres empatillados porque la melodía realmente ellos escuchamos mira eso es como llama el festival que hacía pila el de los colores y eso con el color fire algo así esa vaina daba oye esa gente se nota ya voy para allá cuando está famoso yo tengo que una buena vez aquí hicieron una buena similar el primo mío me dijo que yo fuera a la vuelta allá afuera no es legal todo si tú quieres otra cosa esos son tus problemas no es bueno tomar alcohol el alcohol para salud entonces si usted lo que quiere es sentir una nota usted se ve su otra y ya pronto no tiene que te empatillado mentira vamos a ver y no todo el final eso no está bien el que lo hace está bien el que no lo hace también está bien en serio yo no apoyo lo mal hecho lo mal hecho es decir lo contrario entonces yo si usted lo hace está bien si usted no lo hace si es así es así entonces la yo no apoyo lo mal hecho ya tú sabes crazy ka etadoura esa canción es como el rev lo pueden buscar en todas las plataformas digitales el que no lo escucha dice y ustedes saben metan manos dale like y suscribanse el fin de semana yo ustedes saben pile patillo bacala